Vamos a, hablando de fiestas, festivales y demás... Vamos a hablar de música, de espectáculo. Vamos a hablar de espectáculo, de música y hablamos, por ejemplo, el Festival de la Salamanca hubo una jornada que, lamentablemente por la lluvia, se tuvo que suspender y justo fue el momento, ¿no es cierto?, donde Abel Pintos estaba en escenario, pero hubo también un compromiso asumido por el propio Abel, ¿no? Así es, Abel Pintos que pudo cantar una o dos canciones en el escenario de la ciudad de la banda y prometió a su público que lo espera, año tras año, el Festival de la Salamanca volver a Santiago del Estero porque, bueno, tuvo que suspender su show por las causas del clima. Exactamente, y bueno, ya la espera ha terminado, porque prácticamente estamos a horas de lo que va a ser su presentación en la ciudad de la banda y el compromiso asumido, no solamente por Abel, sino también por el municipio bandeño, ¿no? Y hoy está con nosotros el viceintendente de la ciudad de la banda, el ingeniero Roger Mediani, para hablarnos de esto también y de este compromiso también. Inge, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, Inge? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Sí, bueno, con muchas expectativas. La verdad que, bueno, así como lo anunciaste vos, lo mencionaste, la verdad que la noche que le tocaba a Abel, que era el 31 de enero, perdón, hubo una gran cantidad de agua caída por precipitación y lamentablemente se tuvo que suspender esa noche, ¿no? Abel Pinto siempre tuvo la predisposición de tocar, inclusive estuvo con nosotros, con el intendente Mirolo y demás integrantes de la comisión organizadora, estuvo en camarines, esperando que cese un poco la lluvia para comenzar a tocar, pero nunca pasó eso. Pudo tocar una o dos canciones, ¿no? Pero lo hizo, digamos, de onda, como se dice ahora, como dicen ahora los jóvenes, teniendo en cuenta que el público y los fans, las fans, mejor dicho, de Abel, no se retiraban de la tarde. No esperaban. Entonces, era tan la cantidad de agua caída que había peligro, inclusive, de electrocución. Tengamos en cuenta que todos estos equipos andan con electricidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese era el problema mayor, digamos. Entonces, salió con su guitarra, hizo un par de canciones y, bueno, luego se retiró, por supuesto. Y quedó comprometido, efectivamente, a volver a reprogramar su vuelta a Santiago. Así que queremos, en ese sentido también, como comisión organizadora, digamos, agradecer a Abel Pinto y a la gente que acompaña, a sus managers y demás, realmente por haber accedido a poder reprogramar esto para que los fans de Santiago del Estero lo puedan disfrutar, ¿no? Así que, bueno, combinamos el tiempo, el día, la fecha, el horario. Y, bueno, quedó para mañana, martes 16, a las 22 horas, en el Club Sarmiento. Va a hacer su presentación. Va a ser la única presentación que va a haber porque, digamos, que esa noche del 31, obviamente había varios artistas, pero a los demás artistas, que eran generalmente de Santiago, se lo pudo reprogramar. Se lo pudo reprogramar en las noches siguientes, digamos. Así que, en ese sentido, tocaron todo lo que estaba programado. Quedó él únicamente. Así que, él, por una cuestión de agendas, no pudo venir antes, se programó y se reprogramó y, bueno, va a estar mañana. Así que, les decía con muchas expectativas, la verdad que la venta de entradas ha sido muy buena, sigue siendo. Hay que decir que hasta el día de mañana se van a vender las entradas en la dirección de renta de la Municipalidad de la Banda. Los que tenían entradas, que habían adquirido las entradas para la noche del festival, se las ha cambiado. Bueno, eso salió en varios informes periodísticos anteriormente y lo siguen haciendo. Lo pueden seguir haciendo. Ah, lo pueden seguir haciendo todavía. Lo pueden seguir haciendo hasta mañana, inclusive, poder cambiar sus entradas de la noche que tenían para la noche de mañana, ¿no? Tienen que tener la mitad de la entrada. Tienen que tener la entrada, digamos. Sabemos que esas entradas, muchas veces se han mojado, han perdido por ahí. Pero hay que recordar que las entradas tienen un color determinado por cada noche. Entonces, por lo menos el color le debe quedar seguramente, ¿no? Claro. No le decían el color. Está bien. Sí, sí, sí. Va a ser, digamos, el compromiso, lo decía hace un rato, en principio, tanto del artista como también de la comisión organizadora, ¿no? En beneficio, vamos a decir, de los fanáticos y los que gustan de la música de Abel, ¿no? Y la verdad que sí, es un gran esfuerzo que hace el municipio de la ciudad de La Banda en este sentido, porque, a ver, si bien es cierto, el reprogramar, el artista ya sea, sea convenido en lo que va a cobrar, digamos, pero nuevamente es cierto que eso requiere de un viaje, de un nuevo viaje de ellos a la provincia con toda la gente, con sus músicos, con la gente de seguridad, con sus managers, bueno, pero la verdad que hemos logrado ponernos de acuerdo justamente en beneficio de su fan y de la gente que lo quiere escuchar, ¿no? Y si, las chicas lo esperan, te digo, ¿no? Sí, como que no. Desde, no, las chicas y los chicos también, todos los fanáticos de Abel Pinto están expectantes para el día de mañana ya. Bien. 10 de la noche, ingeniero. 10 de la noche en el Club Sarmiento comienza, en teoría, en teoría digo, porque está programado para las 22 horas hasta las 0 horas del mismo día de mañana, ¿no? Bien. Un show exclusivo de Abel Pinto, ¿no? Es exclusivo, es un recital. Es un recital, es un recital, digamos, salvo del contexto de lo que es el Festival de la Salamanca para hacer un recital, así que, bueno, estimamos que va a ser un excelente show como nos tiene acostumbrado Abel Pinto, realmente, en la noche que nos ha acompañado en Salamanca anteriores ha sido excelente, con muy buena cantidad de gente que lo acompaña. Recordemos que en noches anteriores inclusive el Club Sarmiento lo tuvimos que cerrar porque, y quedaban, si había 20.000 personas adentro quedaban posiblemente la misma cantidad afuera, bueno, eso fue en el marco del festival, digamos, en esta oportunidad va a ser un recital. Y que, bueno, está hecha la invitación, yo creo que está garantizada la presencia del público, el clima también va a acompañar, bueno, afortunadamente. Esperemos. No, no, si no te preocupes, esperemos que el clima acompañe. Si sigue, no va a entrar cuando se va a ver, ya no, está bien, parece que a ver va a traer la lluvia, pero, bueno, si trae la lluvia lo vamos a llevar en todo caso al campo. Claro, eso también, sí, sí, sí. Bueno, está hecha la invitación para todos, entonces, el único punto de venta es renta de la banda. El único punto de venta es renta de la banda, sí, bien, perfecto. ¿Cómo anda la banda, Inge, ya que estamos, vamos a aprovecharlo? pero lo aprovechamos porque se viene de la banda. Bien, muy bien, la banda anda bien, seguimos trabajando intensamente, como siempre lo hacemos, como lo hicimos en los cuatro años, los primeros cuatro años del Intendente Mirolo y lo estamos haciendo ahora. Bueno, en esta oportunidad, vos me presentaste como Vice-Intendente, eso significa que soy el Presidente Natural del Consejo Deliberante, así que, bueno, hemos trabajado desde el mismo día de Asunción hasta la fecha en la creación de ordenanzas realmente de calidad para la ciudad, entendemos, por lo menos humildemente, entendemos esto, en cada una de las ordenanzas que hemos trabajado, como en el caso de Taxi y Radiotaxi, hemos convocado a las empresas, las autoridades de Aspa, las autoridades de las empresas de Remises, hemos convenido, si me permite, y aprovechando el espacio y el tiempo, quiero agradecer a las autoridades de ambas instituciones porque realmente han colaborado y la banda, a diferencia de la provincia de la ciudad capital de Santiago del Estero no tiene una tarifa diferenciada de nocturna ni de feriado ni de sábado ni de domingo, la tarifa es de 20 con 44 y cada 100 metros o cada minuto que de espera son 2 pesos con 0,4, así que eso ha sido la creación de esta ordenanza ha sido trabajos en conjunto como venimos haciendo, con diálogo, con consenso, con la participación de todas las partes involucradas e interesadas, perdón, y bueno, en el caso de las pirotecnicas hicimos lo mismo, nosotros tenemos ahora una ordenanza en donde digamos, no se pueden tirar o manipular pirotecnicas que superen las 2 pulgadas de diámetro porque superan los 85 decibeles y esto sabemos que le causa daño a los niños que tienen problemas de autismo, a Asperger, inclusive a las mascotas, en ese sentido también hemos convocado a los papás que son los representantes de estos niños, hemos convocado a médicos veterinarios por el tema de las mascotas, hemos convocado a los vendedores ambulantes, hemos convocado a los distribuidores de pirotecnia, es decir, y hemos trabajado en conjunto, nos acompañaron también, nos visitaron gente de la Cámara Argentina de pirotecnia que vinieron de Buenos Aires, de Tucumán y formaron parte de una gran reunión donde cada una de ellos tuvo el tiempo suficiente para explicarnos y también para enseñarnos cómo actúa la pirotecnia, de qué tamaño debe ser y demás, así que creo que lo que venimos haciendo desde el Consejo Deliberante... Aparte, digo, esta ordenanza siente un antecedente también, ¿no? Inge, porque no muchas ciudades tienen este tipo de ordenanza. No, no, por cierto, no muchas ciudades la tienen, en la provincia de Santiago del Estero creo que somos la primera ciudad que la tenemos, pero bueno, la verdad que contentos porque, a ver, lo que buscamos fundamentalmente es la salud de la población, ¿no es cierto? Pensar en el beneficio de los vecinos, así que... Y este era un petitorio de los vecinos. Esto era un petitorio, era una inquietud de los vecinos desde hace tiempo, así que bueno, ahora estamos trabajando en otras ordenanzas también, como el caso de las antenas también, o sea, aparecen nuevas también situaciones dentro de una sociedad en donde uno se tiene que ir ayornando como consejo del liberante, como caja, como decimos nosotros, la resonancia del pueblo y tenemos que ir tratando y tratando de darle normativas y herramientas al ejecutivo municipal para que pueda ser aplicada en beneficio de los vecinos, ¿no? Bien, perfecto. Y que bueno, mucho se habló, no sé, si quieren lo contestas si no, bueno, pero el tema este de aquel accidente de tránsito, hicieron la aclaración desde el municipio también por el tema del basurero municipal, eso ya está, porque incluso el municipio iba a tomar cartel del asunto para hacer investigar también esta cuestión, ¿es así? ¿Lo están trabajando en ese tema? Sí, sí, como no, le voy a contestar. En realidad se habló mucho y también lamentablemente y vamos a aprovechar para que haga la canción correspondiente, ¿no? Le agradezco, sí, le agradezco la pregunta. También en las redes sociales ha salido mucho como culpando, digamos, o involucrándolo al municipio en esta situación. La verdad que el municipio no tuvo nada que ver porque el humo que dicen o supuestamente estuvo en el ambiente, en la atmósfera donde se produzco el accidente, lamentable accidente donde por supuesto todos, inclusive desde el Consejo Liberante, nosotros nos solidarizamos y acompañábamos el dolor de las familias que perdieron la vida, las docentes allí en el accidente, no era proveniente del basural. Es más, el Intendente Mirolo mandó inmediatamente a Estribanos, a Fiscal Municipal a labrar un acta y a hacer una evaluación de eso. Le digo más, hemos ido más allá inclusive para que las evaluaciones hechas en el basural tengan realmente relevancia y sean creíbles por si, cuando uno manda a gente del oficialismo posiblemente pueda descreer de eso, entonces se trajo a un ingeniero de Tucumán especialista en accidentología y en la parte esta de fuego donde evaluó y llegó a la conclusión de que no hubo ningún tipo de quema, no hubo ningún tipo de quema del basural porque de hecho no venimos haciendo, no es una práctica que el municipio adopte. bueno, como ustedes recordarán, yo fui Secretario de Servicios Públicos durante cuatro años y por supuesto siempre nosotros hemos indicado que no se deben hacer quemas, de hecho en el basural se colocó todo un sistema subterráneo hidráulico de manera que cuando haya un mínimo de posibilidades de incendio se pueda sofocar inmediatamente el fuego, así que en ese sentido quiero dejar bien y claro que el basural no tiene fuego lamentablemente ha habido una densa niebla donde cuando seguramente en algún lugar también esa es una zona periférica de la ciudad está fuera del ejido municipal de la ciudad de la banda nosotros en lo que es fuera de lo que es el basural no tenemos injerencia no tenemos jurisdicción y posiblemente como todos sabemos personalmente yo como bandeño en una zona a veces de tabiques donde también se quema ladrillo para vender donde a veces con estas lluvias intensas que ha habido ha habido mucha humedad y por ahí cuando la madera está húmeda e intentan hacer fuego también para a lo mejor para cocinar o para calentar agua y demás también se produce mucho humo y cuando hay mucha niebla lamentablemente eso queda suspendido en el ambiente y provoca una invisibilidad ¿no es cierto? pero bueno es un hecho lamentable que nosotros por supuesto también lo lamentamos pero no ha sido responsable del municipio quiero dejarlo bien en claro esto está bien perfecto muy bien sacamos el tema volvemos a lo primero volvemos la invitación para mañana invitamos a todos los vecinos de la ciudad de la banda de la provincia de Santiago del Tero y a todos los vecinos que siempre nos acompañan al festival que nos acompañan al festival de San Blanca en esta oportunidad para un recital exclusivo de Abel Pinto va a ser seguramente una noche espectacular inolvidable con un show con letra mayúscula digamos como nos tiene acostumbrado Abel así que ya por supuesto ustedes también quedan invitados a participar de este hermoso recital yo no sé si voy yo no sé si voy seguro que no es tenemos nuestro 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 el ingeniero Roger Mediani vice intendente de la ciudad de la banda hablando con nosotros y bueno voy a tener que ir para el miércoles contarles que tal necesitar Daniel ya lo habíamos dicho dice voy a hacer un sacrificio un sacrificio total para ir va a estar va a estar seguramente el Cruz Armiento